El policía, desde hace días, él ha estado recibiendo amenaza por Alicia Espinto Madera y el día de hoy llegaron unas personas desconocidas y se lo llevaron. Aquí tengo pruebas donde se lo llevaron y él estaba descansando. Él estaba comisionado en los 17 municipios. Entonces el día de hoy se lo llevaron, aquí tengo pruebas, donde llegaron unos hombres armados y él siempre ha recibido amenaza de esa persona. ¿Cuándo se lo llevaron? El día de hoy, por eso vengo a decir, lo tengo por la vida de él, por la vida de mis hijos, porque tengo un bebé chiquitito y temo que le pase lo mismo que le pasaron a los policías que mataron en diciembre. ¿Su esposa es policía? Sí, él es policía estatal. Se llama Blasimiro Sánchez Marín. El día de hoy se lo llevaron. ¿Dónde ocurrieron los hechos? En Villa Ignacio y en Decentla. Aquí tengo las pruebas donde se lo llevaron el día de hoy. Eso es policía, policía, personas armadas, iban encapuchados. Yo, la verdad, siempre he recibido amenaza por parte de Ulises Pinto Madera. ¿Quién es él? Es lo que me decía que por él, esa persona lo ha estado amenazando. ¿Por qué, pero quién es él? Trabajaba ahí en el policía, era ex-policía de la secretaría. Y por eso, hago responsable a la secretaría. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¿Y la autoridad no le ha dicho si está detenido o está secuestrado? No, 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 no han dicho nada de Le Marcos, no me contestan, no sé nada de él. Y la verdad, tengo miedo porque tengo a mis bebés chiquititos y de verdad me da miedo porque estas personas llegaron a nuestra casa. Llegaron y se los llevaron. La verdad, no se identificaron, solo llegaron y se los llevaron. Y hago responsable a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Seguridad Pública. A ellos los hago responsables porque él ahí es donde trabaja. Es donde trabaja. A ellos a Mil de Marcos no me contestan. No tenemos más de porción, no tenemos que consumir la familia. Ya tiene 18 años siendo policía total. ¿Por qué el nombre de él? ¡Queremos justicia!